Mamita, mamita, oh, mamita, mamita, oh, adiós mamita, adiós, adiós mamita, adiós Me voy para otro lugar, me voy para otro lugar A buscar mi porvenir, a buscar mi porvenir Ay, vieguita, cuando vuelva, ay, vieguita, cuando vuelva Tenemos de que vivir, tenemos de que vivir Mamita, mamita, oh, mamita, mamita, oh, adiós, 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 adiós Tú sabes que en esta vida, tú sabes que en esta vida, todo se trata de... Soy Jorge González, de aquí al Corregimiento de la Toma Aquí la comunidad de la Toma, toda, toda, en sí, es agrominera Bajamos la mina y la agricultura Y el tiempo de agosto se iba a buscar la mina a las orillas del río Y de igual forma, a las dos de la tarde ya uno tenía Con que ya tenía sus dos, tres gramos Y aún más a veces Compartíamos, era una parte, un tiempo muy elegante Que quizás hoy en día ya no existe Mi nombre es Leibarra Rodallega Vivo en la vereda Yolombó En el Corregimiento de la Toma Pues hoy estamos aquí a orillas del río Ovejas Específicamente en el sitio conocido como El Pasito Si bien es claro y revisamos un poco la historia De nuestras comunidades Sabemos que esta lucha no se ha comenzado ahora Esta es una lucha que viene desde nuestros ancestros Y que si bien es cierto, ha habido pérdida de vidas Ha habido pérdida de libertad Y muchas otras cosas más Pero quizás nuestros ancestros lo hicieron Con el único objetivo Dejarnos un territorio para que nosotros lo disfrutáramos Para que nosotros hiciéramos lo mejor de él Ahora nosotros también tenemos la misma responsabilidad De conservar un territorio De dejar un territorio a nuestros renacientes Así que la responsabilidad hoy de nosotros es grande Y como tenemos ese compromiso tan grande En nuestro territorio Pues siempre la invitación va a ser A que muchos de nuestros jóvenes y jovencitas Se puedan seguir formando Para que en un momento dado Sean ellos quienes tomen la ruta Quienes direccionen estos procesos Y quienes deben de seguir dándose La batalla La lucha Para que pueda seguir habiendo procesos En esta comunidad Mi nombre es Eliezerro Gallega Tengo 21 años de edad Vivo en esta comunidad Como la ve en una comunidad muy linda De la vereda de Yolongó La gran minería Ahora en nuestro país Es un problema Que se ha entornado Más que todo Las comunidades étnicas Porque hoy en día La explotación Ya no se hace De manera ancestral Y teniendo en cuenta Que ese monopolio Esa gran minería Con maquinaria pesada De no respetar los territorios Vonerando los derechos De la gente Entonces es un problema Grandísimo En las comunidades Hombre La gran minería Para nuestro territorio Ha sido una amenaza Bastante significativa Y en contra De los procesos comunitarios Porque de hecho Para nadie es un secreto Que en la gran minería Encuentras grupos Al margen de la ley Encuentras personas Que tienes Único y exclusivamente Interés De cumplir con su objetivo Y pues de hecho Detrás de la gran minería Vienen grandes problemas Para la comunidad Y consideramos Que esa afectación Pues básicamente Está por la defensa Del territorio Y cuando tú Defiendes tus intereses Y afecta A los que Lo pretenden Pues finalmente Unas que te ofrecen Te quieren contar Como líder Ofreciendo recursos económicos Pero cuando tú La tienes clara Y consideras Que eso No resuelve Realmente Las aspiraciones De uno Como comunidad Pues luego Te dicen Que si no es eso Entonces te quieren Desaparecer Para poder Hacer Realidad Sus objetivos Que tiene La gran minería El propósito De nosotros No Desalojar La verdad Es que Cuando Compraron Cuando llegó La CBC A comprar Según ellos Las orillas Del río Cauca Se nos desplazó Mucho personal Porque de igual forma Vinieron comprando A bajos precios Tan así Que ellos eran Los que ponían El precio De las propiedades No eran Los dueños No eran Los dueños Sino ellos Que venían Comprando Eran los que Colocaban el precio Donde Les dieron Una poquita Cosa A cada dueño Algunos Otra finca Quedaron tapadas No la pagaron Porque algunos Se resistieron A no vender Y en ese orden Hubo bastante Perjuicio El tema El tema de la gran minería Para nosotros Es nefasto En nuestro territorio Y por eso Siempre aspiramos Que en el territorio No se dé esa gran minería Y la invitación Es que se pueda hacer Una minería Artesanal O que tenificada Pero que Se pueda Apuntar A una minería Línea Yo quiero que los jóvenes Sigan la minería Pero pues Con barra Almocafre Batea Menos con esas abetas Porque eso viene Y se lleva El El De la tierra Se lo lleva Y nos dejan Apenas Son las piedras Esas piedras Así grandes Las piedras No tienen nada La invitación Que les hago Les hago A las organizaciones Que nos puedan acompañar Que nos puedan apoyar En este proceso Que lo hagan Con todo el interés De Que algún día Nosotros no podamos Salir de este territorio Y bueno Que sigamos en la lucha Entonces La invitación Es que no desfallezcan Que cuando las cosas Más lejos están O parecen estar más lejos Es cuando más cerca Están Entonces La invitación Es que Sigamos Articulando nuestro proceso Que sigamos Aunando esfuerzos Y con eso Podemos avanzar Y Poder seguir Conservando Este hermoso territorio El cual Nos ha dado La vida Del cual Hemos disfrutado Y del cual Queremos seguir Disfrutando Así que el mensaje Es A seguir luchando Por nuestro territorio Hasta que San Juan Aguas Hace el día Pero nosotros De aquí De este territorio Que vivimos Y aquí No nos vamos Aquí vinieron A echarnos Con los dos Teníamos que Desucupar Pero nunca Se fueron Tres Y aquí Esta herida Porque Lo había No nos vamos Los demás Queremos luchando 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 Y acá Nos vamos Vivo Aitor Bellino, Aitor Bellino, Aitor Bellino, Aitor Bellino Torbellino se ha perdido, Torbellino se ha perdido Su mamá lo anda buscando, Su mamá lo anda buscando Pobrecito Torbellino, Pobrecito Torbellino ¿Dónde lo estaré encontrando? ¿Dónde lo estaré encontrando? Aitor Bellino, Aitor Bellino, Aitor Bellino, Aitor Bellino, Aitor Bellino